hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina ya sabéis un canal de costura creativa y mucho 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 punto de cruz y muchas compras que es lo que nos gusta y hoy un vídeo de compras de compras de aliexpress madre mía de mi vida es que esto es una locura pero qué le vamos a hacer a mí me encanta a vosotras no bueno pues vamos a empezar con las compritas de hoy mirar la primera compra que os traigo son estas anillas que ahora no me acuerdo exactamente la medida creo que eran de 70 de 70 no estoy segura esperar que voy a venir voy a ir a por un metro ya estoy aquí con mi metro a ver de cuánto era a pues son de 80 de 80 milímetros 8 centímetros y para que las utilizo yo bueno en el paquete en el paquete vienen dos deciros que todas las enlaces a las compras o lo dejo en la cajita de información mirar en la cajita de información que todo lo que aparecen en las compras de los vídeos los tenéis todo ahí y mirar veis se abren así así se cierran así tan un poquito fuerte pero yo lo prefiero así porque así no se abren y para que las utilizo yo pues mira las utilizo para esto veis con tarjetitas las meto aquí y es son lo utilizo pues eso pues de organizadores y a mí este sistema me encanta y para que no se me enrollen los hilos luego hago así los envuelvo uno sobre otro y no se me no se me lían no se me hacen nudos nada y como me gusta tanto este sistema pues digo voy a comprar dos anillitas más no vaya a ser que me dé por empezar algún proyecto de estos grandes que lleva muchos hilos porque está como mirar estas dos anillas son los hilos de del jeven de los gatitos entonces digo bueno voy a tener dos anillitas de estas de repuesto no vaya a ser que bueno que la me las he comprado para para por si acaso para eso veis vale esto por un lado ahora os voy a enseñar otra cosita que he recibido qué es esta cajita bueno y vosotras me diréis y esa cajita para que lo para que la quiere marina bueno pues es que marina es una enreda porque yo es que lo reconozco es que yo soy una enreda a mí las cajitas y que tengan departamentitos y que otras cajitas vengan dentro y todas esas cosas yo no sé por qué pero me encantan entonces dándole vueltas a la cosa como tengo voy pidiendo varios tengo varias mirabilias más las que he pedido y claro las mirabilias ya sabéis que viene con avalorios las de los kits avalorios sobran y por no tener los avalorios metidos en esas bolsitas en esas bolsitas digo pues voy a ver si hay por ahí unas cajitas cuando con compartimentos o con algo por el estilo para que yo pueda guardar los avalorios que me sobren y encontré este en al express de igual pues yo creo que ésta me va a ir fenomenal veis es una caja grande donde dentro de esta caja vienen estas cajitas pequeñas con esta tapadera que aquí podemos entrarlo guardamos aquí nuestros avalorios a más transparente que lo podemos ver fenomenal aquí arriba con una pegatina le podemos poner el número el color lo que lo que nosotros creamos conveniente y la verdad es que lo vi lo veo que no está mal para guardar que mi función la función es esa que es para guardar para guardar los avalorios cuántas vienen pues yo no sé si eran 42 o 43 40 y algo yo le pedí 40 y algo creo que las hay un poco más grandes también las hay con otro tipo de de botecitos otro tipo de compartimentos pero yo he escogido esta porque ésta sale lo que es solamente una cajita hay otras en que la caja va de como de cuatro en cuatro y entonces sacas bueno pues sacas todos los cuatro que tampoco está mal pero digo bueno yo quiero una que salgan sólo la que yo la que yo coja y bueno pues la verdad que no que no lo veo mal para guardar lo que yo quiero y luego pues cierra estupendamente mirar y este que no es grande es pequeñita y la verdad no sé creo que lo veo bien si tenéis alguna y la habéis utilizado para eso decirme a ver qué tal qué tal os ha ido dejármelo en comentarios bueno y ahora vamos con los kits mirar un kit que os traigo es este es bueno ya sabéis me encanta campo río cabaña es que son todas las características que de mis sueños de una casita en el campo al lado del río no me digáis mirar una cabañita toda de madera justo 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 de frente tenéis el río dormir con ese sonido el agua corriendo por el río a mí es que eso me encanta y luego imaginaros que salís al porche y justo de frente veis mirar mamá ciervo con su cervatillo tranquilamente que han venido al río a beber agua la chimenea encendida porque veis por aquí va el humito la chimenea encendida con su trocito de valla la parte de atrás bueno pues tenemos imaginaros que tenemos ahí un jardín citó y en este porche sacamos nuestras sillas y tranquilamente nos dedicamos a bordar y a observar la naturaleza me encanta bueno este es una copia de dimension y bueno yo lo he cogido de la marca joy sunday y lo he cogido en impreso la tela mide 41 x 38 es decir es un señor proyecto el gráfico se ve bastante bien y fijaros no lo había yo apreciado para que veáis que en la foto no se aprecia aquí hay yo creo que esto es una perdiz y mirar aquí se comprende que claro que están aquí sentados con su cafetera con su bolso de picnic hay un pato no me había dado no hay sí 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 hay varios patos en el río por dios qué cosa más bonita jolín es precioso bueno se ve fenomenal hay punto lineal bueno no mucho muchísimo pero tiene punto lineal y aquí la mirar los dos patitos otro patito más hoy y aquí hay se hace todo a cruces completas trae un total de 51 color nada más y nada menos y luego nos trae nudos franceses de dos colores y punto lineal de varios colores yo el punto lineal siempre lo hago a una hebra y a ver los colores mirar qué tono tostado qué bonitos son eso por un lado ver de amarillo te va a quedar precioso también aquí tenemos más colores la verdad que trae un montón de colorido veis veis y por aquí más colores yo os digo 50 colores pues imaginaros y lo pedí en impreso y mirad ya os digo confeti pero bien eh para aburrir lo que pasa es que bueno nada más que lo que tenemos que estará muy atenta veis que bien se adecua el símbolo al cuadradito pero bueno este este no es de los sencillos este este a ver se cosen todos igual pero bueno lo que tenemos que estar es muy atenta al símbolo que cosemos y ir cosiendo eh no ir tap no ir cosiendo alrededor para acabar en el centro porque si no se acabaría cerrando más la trama y los símbolos del centro pues nos costaría verlo yo os aconsejo que bordéis siempre de dentro hacia afuera pero bueno eso ya como vosotros mejor mejor os resulte bueno pues este es uno luego os traigo este que me encanta es súper bonito es un kit navideño pero es una navidad que a mí me gusta una navidad a ver como lo digo clásica me encanta para colgarlo en casa cuando vaya a llegar la navidad me encanta hacerlo como una especie de no ponerle marco ya es que ya tengo pensado como hacerlo cuando lo haga ya os cuento bueno es una copia de la casa core baticore y este bueno lo compran al express es de dream pattern mide 52 por 52 y en aida 18 y en aida 18 bueno no perdón en aida 18 mide 41 por 41 me equivoca o lo abro o lo abro bueno mirar el gráfico se ve fenomenal trae los símbolos super 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 grandes se ve muy 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 bien y este trae la la particularidad la particularidad que tiene gráfico por aquí y gráfico por aquí no tiene muchos colores mirar aquí llega tenéis la leyenda de colores trae un total de 12 folios y un total de 15 colores bueno pues solamente con estos colores con 15 hace tal hace tal composición que queda super bonito y bueno pues todo igual también trae punto un poquito de punto lineal en fin la tela me gusta mucho la que trae porque es una tela es un color café con leche muy bonito ya viene pespunteada que eso es también otro punto a favor y yo lo voy a hacer en esta tela he decidido que lo voy a hacer en esta tela porque los colores mirar os lo voy a enseñar los colores veis son estos trae unos rojos unos verdes la verdad que es precioso blanco es muy 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 bonito y mirar qué contraste tan bonito hace los colores sobre la tela por eso yo lo voy a hacer este en esta tela y no sé yo por qué me da a mí que lo voy no sé no quiero hablar muy alto pero veremos a ver cuando lo empiezo me da a mí que va a ser más pronto de lo que yo pensaba pero bueno ya veremos a ver este es otro luego luego me pedí este que me encanta a mí es que los gatos me gustan mucho me gustan muchísimo y esta cestita de gatitos es tan bonita aquí todos parece que que la dueña de la cesta la tenía la tenía llena pues de sus ovillos y de sus cosas que estaba haciendo y de sus botones y bueno pues ha cogido y a todos estos gatitos ha cogido y los ha metido en esta cesta como si fuera una cunita para dormir y así a los traslada a todos juntos la verdad que es una auténtica monería deciros que este también es una copia de Dimension y lo cogí en impreso creo ahora lo vemos el proyecto mide 67 x 37 veis es alargado lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a ver si lo pedí en impreso mirad la verdad es que no es pequeño se compone de 10 folios completos y a ver cómo se ve el gráfico se ve fenomenal trae un los símbolos son bastante mirad son muy grandes tiene punto lineal bueno este punto lineal de los así de los gatitos es el mismo que yo hice para el leopardo y la verdad que este punto lineal así de trocitos se hace súper rápido más punto lineal veis los ovillitos la cesta también tiene no tiene 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 trabajo la verdad bueno este es así el gráfico que esto es más de lo mismo trae un total de 47 colores a cruces completas a dos hebras solo tiene eso tiene nudo francés de un solo color y punto lineal de varios colores y mirar no sé yo si me va a coger entero en la cámara porque mirar 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 cómo es de grande veis y la verdad bueno este no no es de los difíciles no tiene muchísimas zonas veis de secos sin cambio de color donde hay un poquito más de cambio de colores en los gatitos pero vamos que tampoco no es ahí una cosa excesiva se adecua muy bien el símbolo al cuadradito y la verdad que yo lo veo muy bien y los colores son estos 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 marrones con estos tonos grisáceos estos otros colores marrón rosa que supongo que será para los ovillos este turquesa este azul bueno turquesa este verde agua este turquesa este sí turquesa luego tiene a ver porque trae uff trae bastantes eh más verdes marrones listo y por último trae más marrones más verdes la verdad es que está que está bastante bien y y mucho trabajo así es que para que la que le guste los gatitos pequeñitos este proyecto es precioso y vamos a por el último mirar mirar el último que tenía un montón de ganas de de tenerlo es un mirabilia ya os he dicho que los que me gustan que estén en aliexpress voy a ir cogiéndomelo poco a poco este es el último que me ha llegado de la marca one room que me gusta la verdad es que me gusta mucho los mirabilia de esta marca y esta es la reina gitana y y bueno lo he visto hecho la verdad que es precioso mirar bueno el proyecto aquí pone no lo pone cuanto miro pero bueno lo vamos a sacar para que lo veáis todo mirar veis los gráficos se ven fenomenal y es en papel papel no es papel de este fotográfico se ve muy muy bien y vámonos al final esta tiene todos estos colores y que sea todos estos son cruces completas luego tiene puntadas de estas pequeñitas que suelen ser un cuarto de punto de cruz toda esa y todas estas luego punto lineal y estas son esos son los avalorios que traen y este papel es importante porque aquí nos pone por ejemplo imaginaros que yo quiero hacer el corazón este amarillo bueno pues aquí me está diciendo que tengo que hacer una cruz completa a dos hebras y que es el 838 pero donde está el 838 en mi en mi organizador pues bueno yo tengo que buscar aquí el 838 está en la posición 22 del organizador y tiene que traer 8 8 hebras de 6 cabos cada hebra es decir aquí nos dice la cantidad de hilo que tiene que trae aquí nos dice el número de color de cada hilo y aquí nos dice la posición en el organizador que ocupan esos hilos también trae hilos metálicos que son estos ya sabéis que los mirabilia muchos de ellos traen hilos metálicos y que más contaros yo creo que que nada más os voy a enseñar este viene en una ida 14 color café con leche la tela que trae mirar mirar qué pedazo de trozo yo no lo voy a hacer en esta tela esta tela la guardaré para para otro proyecto la verdad es que tiene un color muy bonito el mismo color del quisco enseñado del cuore baticuore pero este es en aida 14 y yo lo voy a la voy a la voy a cambiar por una Lugana una Lugana Britney y que quiero teñir pero no sé la verdad cómo lo voy a teñir cuando llegue el momento que quiera hacerla eh buscar inspiración para teñir la tela y estos que la verdad es que vienen súper 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 completísimos mirar los hilos y los avalorios nos viene así todo metido en una bolsita vamos a sacarlo para que veáis bien todo lo que viene mirar estos son los hilos a ver bueno mirar mirar qué colorido tan precioso qué morados qué naranjas qué verdes la verdad es que trae un colorido súper bonito qué rosa fusia mira más naranjas veis y aquí trae más mirar este color me encanta que es como un un verde azulado me chifla ese color y estos son y estos son todos los metálicos que trae que ya he dicho que bueno pues son unos metálicos la verdad es que no se cose nada de mal porque trae como si fuera un filamento en cada hebra trae como un filamento metálico y un filamento de algodón es que no sé si lo podéis apreciar veis mirar y la verdad es que sé que me encanta le da un toque especial súper chulo y luego trae las dos agujitas para hacer las cruces y luego nos trae una bobina de hilo con dos agujas especiales para coser los avalorios y los avalorios que trae pues mirar esos dos malvas ese rosa fusia negro mucho negro como así un amarillo envejecido dorado azul con una naranja que esta se tiene que ver se les tiene que ver con la de otro kit y por último estas naranjitas también como envejecidas un poquito doradas preciosas la verdad no me digáis que no viene completo los kits de de los mirabilidad por lo menos los de esta marca que a mí son los que más me gustan si queréis comprar kits de otras marcas en aliexpress preguntarle siempre al vendedor si trae los avalorios y los hilos metálicos correspondientes porque sí que es verdad que no todas las marcas traen el hilo metálico y los avalorios que le corresponden sin más hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy que espero que que hayáis estado un ratito entretenidas y que espero veros en mi próximo vídeo cualquier duda me la dejáis en comentarios que yo los leo todos cuando puedo pero los leo todos 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 me hace muchísima ilusión leeros y que me contéis cosas sobre vuestros kits y vuestros bordados que espero veros en mi próximo vídeo que seáis muy felices y que os hais mucho 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 adiós